Hay unanimidad por parte de toda la corporación municipal para mostrar, y así lo haremos en una declaración institucional el próximo jueves en el Pleno Ordinario, el rechazo absoluto al cierre definitivo del EXAM II y también hay unanimidad para poder acompañar a todos los trabajadores, al Comité de Empresa, en la defensa de lo que creemos que es justo en estos momentos. Lo que están pidiendo es despidos cero y nosotros nos sumamos al despido cero, lo que están pidiendo son recolocaciones y nosotros nos sumamos a las recolocaciones, lo que están pidiendo son bajas incentivadas y nosotros nos sumamos a las bajas incentivadas, lo que están pidiendo también a la hora de negociar a partir del 30 de octubre son planes sociales que estén lo suficientemente dotados económicamente, puesto que la empresa tiene solvencia económica para poder abordar esa negociación con las personas que se ven afectadas. Hay total unanimidad para acompañar a nuestras familias. El objetivo principal en el que todos hemos coincidido es proteger a nuestras familias, proteger a esas familias y acompañarlas en este proceso de negociación para que se resuelva como exige el Comité de Empresa y como esperamos todos los representantes del Gobierno y de los diferentes partidos políticos de la Corporación Municipal. Comentar que ellos saben cuál es nuestra petición y que también les trasladamos que en estos momentos en los que están viendo cómo enfocar esa negociación, a partir del 30 de octubre, en principio les hacíamos un voto de confianza para ver su buena voluntad y su compromiso, puesto que la empresa tiene solvencia y capacidad económica. Yo creo que todavía estamos en ese tiempo de descuento en el que la empresa estará midiendo cuáles son los planteamientos que va a ofrecer al Comité de Empresa y a los trabajadores para que tengan en cuenta cuál es la posición tanto del Comité de Empresa como del Ayuntamiento de Cartagena. Y también les hice saber, y lo hemos vuelto a decir en esta reunión del Comité de Empresa, que el Ayuntamiento de Cartagena va a participar con toda la corporación en las acciones que sean convenientes y que sean oportunas que vaya planificando el Comité de Empresa para conseguir ese objetivo común que es el que les estamos trasladando. Se puede ser muy contundente y muy firme al mismo tiempo que muy respetuoso y muy educado, pero que el resultado que todos esperamos es ese. Despedidos cero, recolocación, bajas incentivadas y un buen plan social para los trabajadores que se ven afectados por el cierre de la planta. Hicimos cuatro años en el emplazamiento de Cartagena de Xavix, ya cerró la planta de HPP en 2020 y ahora nos hemos envuelto en un nuevo cierre de una planta. Queremos recalcar ante la opinión pública de Cartagena que esto es de nuevo una deslocalización industrial encubierta, que la empresa Xavix vuelve a mentir cuando dice que tiene que cerrar plantas por falta de mercado. Están creando nuevas industrias tanto en China como en Arabia y eso está produciendo que la capacidad productiva esté marchándose hacia Asia y esté dejando a las plantas de Cartagena sin carga de producción, lo que se está traduciendo en el cierre de estas plantas y la pérdida del empleo. Valorar también la posición del Gobierno municipal con su 100% de apoyo, con todas las fuerzas políticas y con la declaración institucional que van a hacer en favor de los trabajadores de Xavix y en pos de conseguir un plan social que mitigue los 137 puestos de trabajo que están en peligro. Lo que entiende el Comité de Empresas, lo que entienden los trabajadores es que en el corto o medio plazo el emplazamiento va a desaparecer. Cuando esa capacidad productiva instalada en Arabia, instalada en China, esté a pleno rendimiento, las plantas de Cartagena irán cerrando hasta que en el emplazamiento de Cartagena no quede nadie. La Cartagena es rentable, con la nueva instalación de la planta fotovoltaica va a ser aún más rentable, dentro de los límites que marca el precio de la energía en Europa. Pero el verdadero argumento de ello, la intención de ellos es aumentar su margen de beneficio instalando capacidad productiva, como decía, en China y en Arabia. Por eso decíamos que mentían. Durante el proceso de ERTE, cuando ellos decían que no se iba a cerrar la planta, las bajas que se han producido no se han cubierto. Con lo cual, ellos ya sabían hace un año mínimo que la planta iba a cerrar. ¿En qué se traduce en puestos directos? Entendemos que en 137 personas o menos. ¿Cuántos? Lo sabremos el 30 de octubre, cuando veamos la memoria explicativa. En cuanto a trabajo indirecto, el último estudio de la Universidad Politécnica de Cartagena decía que el impacto indirecto del cierre del emplazamiento era de unas 5.000 personas. Hay que destacar, y sobre todo también, a la empresa auxiliar que trabaja dentro de SAVI. Hay muchísimas empresas auxiliares que el 100% de su facturación se produce dentro de SAVI. Si desaparece el emplazamiento, esas empresas desaparecerán con él. Con lo cual, hablamos de 5.000 empleos para la cobarca. Iremos realizando concentraciones en la puerta de las fábricas. Tampoco descartamos un paro de producción completo si no hay un plan social suficientemente potente que evita los despidos. Si no hay cero despidos, pararemos la producción de Cartagena completamente en menos de 15 días. No podemos hacer otra cosa desde cualquier grupo municipal de este municipio que apoyar en todas sus reivindicaciones al comité de empresa. Estamos, lógicamente, todos rechazamos el cierre. Desde MEC lo hacemos también. Apostamos por un despido cero ante esta situación desagradable que se está creando. Son hoy 137 trabajadores, pero hay otros 500 que a medio plazo se van a ver afectados. 5.000 personas que viven como industria auxiliar de este complejo. Y, desde luego, el municipio, ante el daño que le está causando esta decisión de SAVI, pues está unido y debe estar unido del lado de los trabajadores, del lado de las personas. Y si queremos recordar una cosa, igual que a SAVI, en su momento General Electric, se le ayudó a venir a Cartagena, ahora deberían devolverlo al menos con un plan social, que es lo que hemos comentado, que esté a la altura de esa ayuda que le prestó el municipio y que a estas personas, a esos empleos y a esa industria auxiliar no le cree el daño que se está creando con esta decisión, que parece, por otro lado, irreversible y contra la que nos manifestamos hoy. Gracias. Reivindicar ese despido cero y que realmente haya un plan social para la empresa que haga que todos los trabajadores afectados salgan lo mejor parados posible. Nosotros ponernos a disposición, como lo hemos dicho desde el Grupo Socialista, creo que a todos los niveles, tanto a nivel nacional como a nivel regional, porque creemos que es muy importante que una industria tan importante para el peso económico, no solo de Cartagena, sino de la comarca, de la región y, por supuesto, del país, pues sufra esta deslocalización encubierta, como bien ha indicado el presidente del Comité de Empresas y no cabe más que en otra rotundidad en esos despidos cero, como bien vamos a indicar en la próxima declaración institucional y, sobre todo, remarcar la unidad, no solo del Gobierno, sino también de toda la corporación. Así que muchas gracias. Nosotros estamos al 100% con el Comité de Empresas. Me reitero en todo lo que han dicho nuestros compañeros. Tenéis el apoyo máximo, tanto del Grupo Municipal Bosch como de toda la corporación municipal, que ahora mismo creo que es lo más importante. Y vamos a luchar por el despido cero, por supuesto, porque no cierran la planta, aunque eso será difícil, y, sobre todo, porque no se quede en ninguna familia pasando necesidades. Desgraciadamente, hoy se vuelve a cumplir que, frente a lo que dice la empresa, ante lo que dice el Comité, siempre, siempre, por desgracia, se cumple la hoja de ruta que el Comité de Empresas siempre nos adelanta. Y este frente en común, de todos los grupos políticos, con la alcaldesa, el Gobierno y el Comité de Empresas, es para decirle alto y claro a la empresa que esa deslocalización tan maquillada y tan, bueno, que venían diseñando desde hace demasiado tiempo, no se puede traducir en dejar a tantas familias en la calle.